Vimos aquí en la feria navideña con morenita de amor, morenita de amor me dijeron que no te entrevistara pero este yo quiero entrevistarte, así que que tu estas haciendo aquí con los niños Primero que nada no soy morenita de amor, soy moradita 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 Ah ok, pero esta bien morenita, moradita, esta bien, morenita de amor no, no, no Pues entiendetela con papito Dios, pero el me dijo que yo me llamo moradita de amor Muy bien, muy bien, entonces que tu estas haciendo aquí con los niños Me pica la nariz Me pica la nariz, me pica la nariz, me pica la cárcel Ok, mira, pues yo estoy trayendo palabras de aliento y de amor y dando un libro de Salmo 91 para todos los niñitos Y trayéndole un abrazo de papito Dios Que bueno, que bueno, mira y morenita no No, morenita no Ok, moradita Porque si me voy a poner morenita Ok, esta bien, esta bien Mira, y donde te pueden conseguir si quieren que tu hagas alguna actividad de cumpleaños o algo Claro que si, mira, primero que todo yo estoy en la radio 1400 AM en Radio Amor en Sanford Todos los sábados de 10 y media a 11 ¿Verdad tío? 11 De 10 y media así a 11 de la mañana, media hora ¿Te saliste de la estación para acá? Si, si, si porque tengo un compromiso ¿Y quién te trajo? Es mi tío Ah, pues tú no guías No ¿Cuántos años tú tienes? Yo tengo 7 añitos Ah, ok, ok, está bien Es que está de moda también que los niños guíen Ay, no No, 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 un carito de juguete sí Ah, sí, eso sí Mira, entonces, ¿qué te digo? Ay, yo estoy bien ¿Dónde estás? Damos un número de teléfono o algo donde te puedan contratar Sí, mira, me pueden llamar, yo tengo celular ¿Tienes celular a los 7 años? Sí, mira, me pueden llamar a 386-215-29-04 Yo no sé Sí, no, yo sé que tú no sabes, por eso te lo estoy dando Ah, pues está bien, ah, está bueno, está bueno Mira Dime Me voy ¿Por qué? Mira, por ahí hay muchos nenes, así que estás esperando Así que, ¿cómo es? Amor Te están dando instrucciones Sí Porque se te olvidan las cosas No Ah, bueno, está bien No, porque papito Dios me da sabiduría Eso es importante Así que, ya saben, pueden llamar a ese número de teléfono si quieren animar a alguna actividad De cumpleaños, fiestecita para niños, lo que sea Sí, me pueden llamar Y que rápido Moradita vaya y yo hablo y mi tití habla con ellos porque yo no puedo hacer negocio No, seguro, no, no, tú eres muy chiquitita todavía para eso Así que Moridita de Amor Y dale con Moridita de Amor ¿Cómo es el nombre? Moradita de Amor Moradita, Moradita de Amor, así que llamen a ese número de teléfono Toma Gracias, es que eso me faltaba, ¿ves? Sí, para que te endulces y entonces hable mejor Gracias Moradita de Amor Moradita de Amor, la pueden conseguir y repíteme el número Moradita 3-8-6-2-15-29-04 Así que diga que lo vio a través de TV Mall llevando de todo a su casa Ah, yes Vengo 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 Vengo